En otras noticias les contamos que ante los retrasos en el plan de renovación urbana en Naranjal que gestiona la ADU, ante el Consejo de Medellín, la empresa de desarrollo urbano se comprometió a mejorar las condiciones y finalizar el proyecto. Representantes de la ADU reconocieron las dificultades que han tenido para que los trabajos en este proyecto avancen como deberían. Sin embargo, dijeron que definir un tiempo para la entrega de estas obras es algo incierto. No contar con el personal suficiente es una de las problemáticas que se enfrentan actualmente y que ha impedido que se cumplan con los tiempos estipulados. También hace falta concluir algunas negociaciones para la adquisición de lotes. Pero son temas en los que ya hemos tomado o venimos tomando medidas de orden legal y en los cuales esperamos en el corto plazo tener una definición que se pueda dar a conocer a los propietarios principalmente y a la comunidad de cómo será el feliz término de este proyecto.